Hola, el día de hoy vamos a viajar a Salinas y tenemos una reunión un evento de 4 días 4 días y ahorita ya estamos en vía a Boyaquil salimos hace unos 15 minutos ahora vamos para allá hemos llegado nos hemos hecho 6 horas de viajes exactas y llegamos directo al terminal al malecón de Vallenita están construyendo el monumento el malecón es nuevo y están construyendo el monumento de una vallenita porque así se llama el lugar ya vamos a ver ese es el mirador y vamos a observar todo el mar ahí se puede hacer esa broma de echarle shampoo que mala que soy esto es Vallenita allá está Salinas no, o sea, a ver Vallenita Santa Elena mi dedo, mi dedo allá Santa Elena y Salinas y allá está la chocolatera y esa es el la punta del perfil costanero del Ecuador no puede ser ahí vemos a dos niños peleando porque el niño estaba haciendo un corazoncito con el nombre de su enamorada y se lo dañó que malo de comerme un chorro no sé por qué no sé cómo me esté bien estamos en mar esta es la fábrica de sal ecuasal de la marca Crisal la más conocida aquí en el Ecuador es la fábrica de Eloy Alfaro Eloy Alfaro Eloy Alfaro es de Febrez Cordero sí hoy vamos a nuestro primer día de asamblea hoy empieza a partir del mediodía con el almuerzo ya llegamos a la asamblea vamos a dar el almuerzo ya nos dieron ahorita el ticket para la comida de los cuatro días estamos ya parados está haciendo mucho calor ya nos están entregando el almuerzo vamos a comer gracias estamos en la costa un merecido pescado la asamblea ya inició pero tuve que salir porque tengo matrículas en la universidad entonces salí un momento pero ya estoy de regreso porque no pude matricularme colapsó la página entonces unas dos horas de volver ahorita estoy yendo de nuevo al liceo a la asamblea nuevamente ahora que estamos acá cocinando vamos a hacer el refrigerio si es lo que pasa la 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 es tremenda la revelación que nos está trayendo a nosotros también una buena manera de pensarla no entendí ni una sola palabra de lo que él dijo espero que haya sido algo bueno es un honor y delight to be here with you es un honor estar aquí con ustedes es un lugar hermoso we got it last night from the US and tomorrow night we fly back to the US so it's good to be here with you it's good to be in Ecuador this is my third time in Ecuador on my second time here last year can someone tell me what that is this is North America this is North America this is South America this is South America right now we are over here this time we are here I must tell you I am very disappointed in you I am decepcionated by you I think you will know your biography better I am very disappointed in you this is the assembly day of today the first day of the assembly we are on the last day of the assembly day and now we are going to study with the family Mañana será el segundo día de la asamblea Pues vamos a salir con los chicos A la playa y a andar A ver que nos espera Así que nos vemos mañana